Bueno, el técnico de la selección uruguaya reservó 36 jugadores. Va a ir con 23 o con 26 para todos los partidos, ¿no? Más o menos, 23 o 26 son los que van a ir al País Vasco, que es donde se va a hacer el campamento. Bueno, ha trascendido Luciano Rodríguez, la Quintana, que ya lo decíamos en la jornada de ayer, no estaba convencido que la Quintana es un jugador ideal, ideal. Desde el comienzo. Sí, sí. No estuvo en el comienzo porque estaba lesionado, pero la Quintana era un jugador para Bielsa. Olvídate, le cae como anillo al dedo. Después Emiliano Martínez, Matías Olivera, Franco Israel. Emiliano Martínez le gusta a él, a Bielsa. A Bielsa le gusta. Le gusta, le gusta. Y aparte ha respondido el muchacho en la mitad del campo. Tal cual, totalmente. Bueno, decía Matías Olivera, Franco Israel, Randall Rodríguez. Lo que pasa es que no va a estar, yo creo que no va a estar para estos dos partidos, no va a estar, no es que creo, no va a estar Rochette. Claro. Para estos dos partidos porque está lesionado. Y ya lo comentamos, él está lesionado, le pasó factura a aquella situación de jugar con una costilla... Fisurada. Fisurada. Eso me parece, fue aumentando porque fue haciendo esfuerzo. Totalmente. Y ahora, bueno, está viendo si se puede recuperar sin operación. Él no quiere operarse, porque evidentemente quiere estar en la Copa América de selecciones. Y están haciendo un tratamiento con él, para ver la posibilidad de que efectivamente el jugador se pueda recuperar con ese tratamiento y no deba llegar a una intervención quirúrgica. César Araujo, Georgian de Arrascaeta, Nico de la Cruz, Matías Viña, Guillermo Varela, Joaquín Piquerés, Rodrigo Salazar. Este es un retorno interesante a la selección, el de Rodrigo Salazar, ¿no? Sí, es muy importante. Parece que en su momento tuvo partidos aquellos con Nicaragua y con Cuba. Fue el mejor de esos partidos. Y después no fue citado más. Nicolás Fonseca y Agustín Santana. Sí, Agustín Santana al River. No va a estar Suárez. No, no va a estar Suárez. Y esa, ¿qué lectura hacemos acerca de qué pasa con Suárez? La de siempre. No. Fue comprobado que él lo cita cuando no necesita. Totalmente. Y aparte, los otros días metió dos goles, hizo un buen partido, venía siendo cuestionado. Él y Messi venían siendo cuestionados. Porque habían tenido una etapa en los partidos de preparación que no era medida tampoco. Y básicamente habían tenido aquel 6 a 0 ante el equipo de Cristiano Ronaldo, más allá de que Cristiano no jugó ese día. Pero un 6 a 0 para el Inter Miami era... Una carguita pesada. Sí, una carga pesada. Y aparte, había tenido partidos, un partido que jugó en El Salvador contra El Salvador. Partido que terminó empatado, que no jugó bien. Y habían tenido partidos de entrenamiento, pero los otros días agarraron al Orlando City. Es un poco el clásico, ¿no? Y lo desbastaron. Lo desbastaron. Sí, sí, lo desbastaron. Yo tengo a Santiago Mele también, que son tres arqueros. A Santiago Mele. Son tres los arqueros que van.